sean todos bienvenidos a un vídeo más hoy nos encontramos aquí con huilo el garrobero hoy haciéndola de pescador vean nada más ni nada menos este hombre es sorprendente a la pesca se nos acaba de recuperar el señor ahí de una fiebre que tenía pero mire aquí lo tenemos ya de nuevo las pequeñitas con el propósito de todas pescaditas pequeñitas así como éstas así está así las vamos a dejar ir amigos pero estás así vamos a echar bien y las más bonitas así como éstas se echa las hay a la cebaderita entonces a la bolsita sería quiero que vean amigos suscriptores lo bonito que es comenzar el primer atarrayas y mire mire ahí está moviéndose están sus repitas fresquitas del agüita a la cacerola don guilo y vamos a continuar entonces póngalas por allá me las echo a la bolsita como les voy a y don guilito venga venga a la sombra vengase a la sombrita y ellas así están bonitas y que chulada esas días tan adultas amigo con una docenita de esas suficientes guilo para uno solo es lo que es lo que yo no me canso de de contarle a nuestros amigos que acá en el salvador pues la vida en el campo es tan bonita porque si usted se siente con salud se viene al río mire amigo una pescadita de ésta que hermosura va a saborear en la casita con sus hijos mire y quiero que sepan que éste este es el chimbolo cola colorada mire porque le hay porque se le dice así porque la colita es colorada mire ay qué bonita en la cacerolita se ven mejor guilo ella ya está ya está la selfie ahí para el recuerdo vaya venga para acá chiquito vamos a ver qué tal le va don guilo siempre sale alguna pequeña por ahí que tal mire qué bonita va echándola a la bolsita usted para que recuerde amigo suscriptor cuando veía que llovía bastante y si usted estaba retirado de los ríos le decía al amigo en aquellos tiempos que no habían teléfono pero le decía al amigo mañana vieron del amigo le decía a ella se me barra vamos a ir a agarrar para la sopa y se venía y se venían a torola a lempa o sea jalalá a las dos horas iban con las ya con las pescaditas para la casa amigos a pasarla súper bien y están quedando me ahí estaba la otra ya están pequeñas buen tiro guilo nada guilo ah ah esas de las giras pequeñitas ahí donde está la piedra Esto es un remase porque está suave aquí y el agua va a arreglarlo a los lados. Aquí hay hay buen atarrayazo. Si este atarrayazo lo hubiéramos hecho y que no hubiéramos hecho antes, hubiéramos agarrado docenas, pa. Bastante, símbolo. Cienba, ahí está. Y ahí está. Échela a la bolsita, güilo. Andamos en la lucha, siempre llevándoles entretenimiento a todos los suscriptores. Están muy agradecidos porque siempre están con ese apoyo pendiente para nosotros. Esa es una bendición poder estarles de regreso llevándoles entretenimiento. Miren, qué bonito. Muéstremelo. Y no andamos bien equipados en la pesca porque estamos todavía bastante mal de salud, amigos, pero muy pronto los van a ver con más adición, amigos. Con mucha adición. A en lempa. Vamos a ir a lempa. Vamos a ir a lempa y la vamos a hacer Allá vamos a ir a poner hornillas, don Willy. Vamos a ir a hornillar, vamos a ir a anzuelar, a atrociar. De todo lo que aparezca. A atarrayar. O sea, la cosa está así, amigos, sucriptor, que nosotros estamos para llevar ese entretenimiento en este invierno, más que todo de pesca. Cuzuqueada. Todo y cuando Dios nos permite que estemos con salud, pues se van a divertir. Muchísimo, amigos. Gracias a ustedes. Gracias por el apoyo. Gracias porque siempre están pendientes de nuestros canales. Llevan la bendición. Así es, don Willy. Y ando llevando el corta uñas porque la vez pasada contaban de que en esta poza andaba una culebra, pero que se hagan volverla para buscar un gancho y agarrarla, como dijo un amigo de por ahí. Pero no se ve la creciente que pasó, quizás se la llevó. Se la llevó, quizás. Casi en todos los atarrayazos, don Huilo, viene alguna. Sí, siempre viene una o dos. Y vienen grandes, mire. Viene alguna. Y aquí acaba de pasar, mi amigo Simón, pero como la suerte, mire, la suerte no es la misma. Mire. Están bonitas, estas sí están bonitas. Para hacer las asaditas. Asaditas. En las brasitas. Y más ahora que ya comienzan a ver limoncitos indios. que Huilo es tremenda la pesca. Ahí vienen unas, ahí vienen. ¿Se vio que saltó ahí va, Huilo? Sí. Ahí salen. Pero como siempre. Poco a poco va. Las pequeñas las andamos de sangre. Así como esta, mire. Este simbolito. A ver. Este sí lo dejamos ir. ¿Cuáles son las que deja ir? Este sí lo dejamos ir. Mire. Este ya no. No, este échelo a la bolsita. ¿Y este, mire? Este ya es de clase. Este ya se come. Seleccionado. Ya aguanta la cacerolada. Sí. No, no. La paciencia, amigo. Sí, dice don Huilo que ese atarrayazo no lo convenció porque se le enredó la atarraya. ¿Sí es, don Huilo? Así es. Y como para esto hay que tener paciencia. Con paciencia, desenredándola. ¿Para qué? Para que esto dure. Que no se vaya a romper. Sí, porque... Se la vaya a fregar. Son caras. De manera de que duren las cosas. Porque cuidando las cosas es como duran. Ahí estaría bonito un tirito. Mire, don Huilito. Bueno, si usted es el pescador, usted no me haga caso a mí. La cosa está allá, que aquí en la playa está relleno. Ah, pues, crucémonos. Crucémonos. Ahí vienen saltando. Y a la bolsita, don Huilo. ¿Bolsita? Y Edir, mire. Calladito, sin hacer bulla. No, hombre, ya lleva casi como un media libra. Ahí son pocos atarrayazos los que ha hecho. Vamos a seguir, va. Claro. Río arriba. ¿Qué pasó ahí, don Huilo? No, pues, aquí nomás recordándome, Pérez, cuando... Hace algunos años, va. Ajá. Por eso me he parado un rato para... Recordando que hace... Aproximado unos seis años, siete. Sí. Este, este de Conacaste que ven acá, estaba bien cubierto. Todas las raíces estaban enterradas. Sí. Y ahora veo que la tormenta que pasó... Estaban cubiertas. Estaban cubiertas. Sí, la tormenta que pasó hace poco, a donde se desbordó el río, lo ha dejado bastante de afuera. Todas las raíces, mire. Sí, la voz de viaje, mire. Y acá, en este lugar, donde mis hijas me venían a esperar en ese tiempo, estaban pequeñitas, con algún cafecito, algún pedazo de pan, porque yo trabajaba allá arriba y hasta acá bajaba, porque por la edad ellas no podían subir hasta allá arriba, entonces yo bajaba así. ¿Ah, y a ese cerro? Sí, a ese cerro. Ajá. ¿A este que tenemos enfrente? A ese cerro, por esa razón, me tocaba bajar hasta aquí abajo y mis niñas aquí me esperaban. Sí. Aquí descansaban y ahora veo que este palo, pues, está bastante de afuera, ya toda la parte de las raíces. Pero aparte de ser un hermosísimo palo, de muchísimos años ya, no es fácil que se lo lleve, porque cuando acá se recuerda que la fundación de las raíces son... La raíz madre que tiene es profunda. Y así como lo esperamos y vamos a continuar. Recuerdos que le vinieron, ¿verdad, don Güell? Recuerdos, y esos recuerdos porque vean muchos suscriptores que están en Abusa y en diferentes países que así pasa. No todos los inviernos son iguales y por eso que año a año, pues, todos los inviernos vienen más fuertes. Y es así como se vive la vida aquí en El Salvador, acá en el campo, disfrutando estos momentos y que los disfruten ellos también. Así es, don Güellú. Lindo tiro. Ahí vienen, miren, qué bonitas esas. Ahí vienen. ¿Están buenas en pupusas, don Güellú? En pupusas. Ya no se diga que nuestra esposa acabe de terminar de tortear y estar en el bracero, o las ponen en el comano. Deliciosas. Vienen riquísimas. Con un aguacate, don Güellú, y un pedazo de queso duro. Hoy lo que los falló fue la sabadera, porque los hemos quedado sin sabadera. Le dije a un amigo por ahí, dije que voy a pescar, pero no llevo sabadera. No diga eso, me dijo, y ahí no la lleva, me dijo. Pues sí, pero, pequeñita, mire, le dije. A la bolsita. Sí. Lo importante es que no lo andamos echando a la locura bolsa. ¿Ahí las trae? Bien. Poco falla usted, don Güellú, en la pesca. Va que hace falta la cebadera. Ya hace falta. ¿Se quedó sin cebadera, don Güellú? No, no sin cebadera. Lo agarró el invierno sin cebadera, pues. Bien dice el dicho que el que va a llevar, aunque no traiga saco. Sí. Aunque no traiga bolsa. Por eso, un consejo para todo aquel pescador. Sí. Que cuando vaya a pescar y llegue a su casa de pescar, que cuando saque el pescado y lo deposite en un huacal, porque la esposa la ley es arreglar el pescado, que se rige bien que no quede un pescadito en la jabadera, porque ahí llega el gatito o el ratoncito. ¿Y quién? Y venga, te venga y se lo come. ¿Con todo y las jabaderas? Sí, las jabaderas. Por esa razón yo no ando jabadera, porque cuando la comió el gato sería ratón. Ah, así fue la cosa. Así fue la cosa. Hay que vigiar bien que no quede pescado en la jabadera cuando uno llega. Ya vamos a conseguir una, don Güellú. Sí. ¿Había alguna? Ah, hermosa burra. Échela la bolsita. Ajá, don Güellú. Estas también son ricas, amigo. ¿Las burritas? Estas son las burritas. Aquí le decimos las conguitas. De cariño, le decimos conguitas. ¿Son buenas? Ah, rica, asadita. No hay nada. Ahí está. Siga tirando, don Güellú. Don Güellú. Y vamos. Ya para la fritada ya está, amigos. Para la fritada ahí unas. Ya las hacemos en sopita. Con huevito o todas las asaditas. Bueno, como acá estamos cerca del río. Más tarde vamos a sacar otro puñito para la cena. Ahorita tenemos ya para el almuerzo. Ahí les dejamos este video, amigos. Recuerden que todo esto lo que andamos haciendo, lo andamos haciendo con mucho aprecio para ustedes. Que siempre están pendientes de verlos. De ver nuestros videos. Y bendiciones y saludos para cada uno de ustedes, amigos. Donde quiera que se encuentre, ah, donde quiera. Bendiciones.